Toquisha y su Popola Tours. Wow, qué bello, qué bello, qué bello título para un artista que va a hacer una serie de conciertos, ¿no? Popola Tours. No sé ustedes qué piensan, pero a mí me encanta. Popola Tours. ¿Te encanta qué? Eso, güey, Popola Tours. Eso es súper creativo. El aporte. Eso es súper creativo para designar una gira artística de una artista con muchísimo talento como es Toquisha, dominicana. Así se llama su tour. Popola Tours. Popola Tours. Eso se oye bonito. Estoy seguro que toda la gente, la mexicana, por ejemplo, que son locas. Presidente Popola. Popola Presidente. Oye, los mexicanos son locos con Toquisha. Mi hermana me dice que Toquisha es un fenómeno en México, güey. Yo me llevo de ella porque me lo está diciendo mi hermana. Toquisha, a donde se para en México, que ha ido varias veces, por ejemplo, o sea, ha parado a una taquería, por ejemplo, y es como si estuviera Luis Miguel, güey. Y en España. O sea, espérame, pero yo digo, no sé en España, pero te comento lo de México porque me dicen. La tipa se para, ella se metió a Tepito, que es la, digamos, lo similar a la 42 aquí. El barrio más peligroso de Latinoamérica, Tepito, se fue y se paró y se montó una pasola, güey. Y ve las imágenes de qué tanta cantidad de gente, güey, siguiendo a Toquisha. Y ella, bien normal, en su motor, bebiendo su trago y haciendo su turpopola por Tepito, güey. Quien se mete a Tepito, no está fácil, ¿eh? Y observen ahí las estadísticas, digo, me da vergüenza decirlo porque es el barrio más violento de toda América Latina, pero estuvo ahí Toquisha, entonces está haciendo un fenómeno. Y con esto de su turpopola... Así va México. Yo, yo ya ni nada, güey. Con su turpopola, presidente. No, pero por un lado me da mucho gusto porque es una cantante dominicana que me cae muy bien. A mí me cae muy bien Toquisha, díganme ustedes lo que me tengan que decir. No me importa, a mí me cae muy bien por su autenticidad, por ser lo que es. A mí me gusta cómo es, a mí me gusta cómo es, Toquisha, a mí me gusta cómo es y cómo habla y cómo se viste y lo que piensa. Pero no digas auténtica, auténtica no lo es. Para mí es auténtica, güey, para mí es auténtica. Para mí ella es lo que es. Una actriz mediocre. No, yo no creo que finja, yo no creo que Toquisha finja eso que es, yo no lo creo. Yo, al menos, cuando yo la veo en una entrevista, ya sea aquí o sea en México o donde sea, yo la veo de la misma manera, se comporta, habla, se mueve, dice las palabras que tiene que decir. Igualito, güey. Auténtico era Iggy Pop, ese sí era auténtico. Bueno, no sé. Y lo sufrió. No sé, pero a mí sí me cae muy bien. Y disculpen ustedes que yo sé que a lo mejor a muchas personas de allá atrás no le cae bien Toquisha, pero a mí me cae sumamente bien. Y ahora, en estos días hizo, fue a España y la entrevistaron en una revista que es parte del periódico El País, Ese Moda, la entrevistaron para hacerle algunas preguntas con respecto de la música, pero ella dice en la entrevista que en República Dominicana no hay una Madonna, no hay una Rosalía, pero, escuche bien esto, pero, ese pero es muy importante, esa palabra, pero hay un Juan Luis Guerra, no hay un Madonna, no hay una Rosalía, pero hay un Juan Luis Guerra. Pero, lamentablemente, ese Juan Luis Guerra no nos voltea a ver a nosotros los urbanos. O sea, no tenemos el apoyo de Juan Luis Guerra, de ese monstruo de la música dominicana, no tenemos el apoyo y no nos voltea a ver. Y ese es un dolo que tiene Toquisha hacia Juan Luis Guerra. Pero, amiga mía, Juan Luis Guerra, un monstruo de la música, no solamente de bachata, merengue, salsa, y ponle lo que tú quieras, jazz y rock and roll y todo lo que sea de música, Juan Luis Guerra está por allá encima. ¿Cómo va a voltear a verte a ti o a cualquier urbano de este movimiento? Difícilmente va a poder Juan Luis Guerra voltear a ver y identificar, y yo quiero grabar un tema o yo te voy a apoyar a ti. Yo creo que eso va a ser imposible. Pero ella dice, y por eso que dice, y por eso que menciona a Madonna. Pero es como una comparación. Si Madonna vino y me bucó. Pero es la comparación, ajá, es la comparación. Sí, pero Rosalía me vino y me bucó. Madonna vino también para donde mí. Pero Juan Luis Guerra no me voltea a ver. Pero Juan Luis Guerra ni siquiera mira para donde nosotros. Y lo que hizo ahora Juan Luis Guerra, que es un tema urbano, vamos a ponerlo entre comillas, que es como, sí, sí, él tiene merengue de calle y ese tipo de cosas. Se siente bien, pero como atrasadísimo. Como que algo que él hizo. No, no es. Como algo que él hizo del año, algo que se hizo en el año 2005. Y hasta diciendo cosas que son como hasta, a ver, metáforas que, y silogismo, ese tipo de cosas que tú no entiendes. Porque él dice que los muchachos en el barrio con sus iPhone. A ver, la mayoría de los muchachos no tienen iPhone, en el barrio. Ay, Dios. Lo que tiene es Android. No, no, espérate. iPhone no es. ¿No te has subido al método de Villamella? Yo me subí una vez y hice este ejercicio. Escuche, yo me subí de Mamá Tingo para bajarme hasta la feria, güey. Y yo, mi ejercicio era ver cuántas personas del vagón del método traían iPhone. Yo conté, desde que yo me subí a Mamá Tingo, vacío, se subieron 57 personas, güey. Eran 27 mujeres. Y de esas 27 mujeres, 15 traían iPhone. 15 traían iPhone. ¿Cómo lo hacían? Yo no tengo la más remota idea, pero eran 15 que tenían. Está bien, vamos, vamos. Pero él habla del barrio ahí. Sí, él habla del barrio. Y habla de que el muchacho tiene su gorra de Big Papi y todos. O sea, él hace como una serie de alusiones a figuras tan trilladas y tan manidas que, por mi caso, vamos a suponer lo del iPhone, te la doy. No, no, pero el iPhone no es un... Pero el iPhone, por lo menos yo en los barrios, yo vivo en Crito Rey. Yo te estoy diciendo. Yo vivo en Crito Rey. Yo vivo en Crito Rey. Yo conté a 15 mujeres con iPhone. Te la doy, mira, te la doy, pero yo vivo en Crito Rey. Y lo que uno ve, no es la mayoría, no es iPhone. Porque el iPhone sigue siendo, para mí, el celular, para mí no, para todos lo sabemos, ¿no? El celular más caro en el mundo. O sea, es un lujo. El punto es que lo que hace Juan Luis Guerra, me parece que en ese tema, refrenda lo que dice Tokisha. Pero no en el sentido de que hace el featuring con ella, sino de que él no entiende ese código. Pero yo tampoco lo veo, no es malo, ni es bueno. Es lo que es. Entonces, recordemos que Juan Luis Guerra, cuando viene con todos esos brillos de Berkeley, en el año, a principios de los ochentas, que hacía picoteo, en boda, antes de crear el 440, crea el 440, lanza el Soplando, que después le pusieron el original, pero realmente el primero se llama Soplando, y cuando vemos esta mezcla de Manhattan Transfer con jazz y el merengue muy típico, esa reinvención, por ejemplo, que hace de Feliciana y ese tipo de cosas, buenísima, ¿no? Pero no tenía el código para hablarle al pueblo. ¿Qué hace? ¿Qué hace Bienvenido Rodríguez, que era su disquero de Karen? Espérate, vamos a buscarle al hombre. Un curador popular. Vamos a buscarle al curador, Ramón Orlando. A partir de ahí, ese código popular que le inyecta a Ramón Orlando, esto lo estoy diciendo yo, esta especulación, incluso lo inspiró a nivel del liricismo. ¿Por qué hace Juan Luis Guerra a partir de ahí? Conecta con canciones que hablan de la realidad del dominicano. Es más simple, porque... Buscando Visa para un Sueño, Elena, ¿tú entiendes? Ese tipo, pero ese tipo de código musical que le va inyectando Ramón Orlando, que lo populariza más, lo inspiró de otras maneras. Yo pienso que Juan Luis Guerra no está para ser inspirado ahora mismo. Él está inspirado en el Señor. Él está inspirado en Dios. Él está inspirado en Dios y nunca ha sido una persona de bajar a esos niveles, de bajar a la ciudad, de bajar al barrio. Hace obra de bien social. Yo sé que él hace obra de bien social y me he enterado de acciones que ha hecho que son loables. En ese sentido, yo no lo critico por criticar. Pero yo creo que él no tiene ese don de bajar ahí, como si lo hacía el terror, por ejemplo. Luis Díaz. En el caso de Tokicha, que él haga un feed tuning con Tokicha, lo veo como una incoherencia conceptual y artística de parte de Juan Luis Guerra. Por eso me quedo con la crítica. Lo que pasa es que hay algo que él ha sido como constante en eso. Él no apoya a los artistas dominicanos. Porque, por ejemplo, él hizo un álbum que se llama Bachata Rosa. Y fue uno de los primeros exponentes en dar a conocer la bachata al mundo. Y actualmente, el mayor exponente de la bachata es Romeo Santo. Y Romeo Santo hizo un álbum con varios invitados, ¿verdad? Bachatero de verdad. Bachatero, sí. Típicos, populares. Y Juan Luis Guerra pudo haber estado en ese feed tuning. Y no estuvo. Y se comentó de que se limitó. Y que puso algunas excusas. Y no la primera vez. Te hago una observación. Ahí, por ejemplo, es bachata. O sea, estamos hablando tú, Juan Luis Guerra, que fuiste uno de los primeros promotores de la bachata a nivel internacional. Y estás frente al mayor exponente ahora de la bachata. Y va a ser un álbum. No le gusta esa bachata. Un álbum donde ese mayor exponente de la bachata internacionalmente desde Romeo quiere rescatar sus influencias locales. No le gusta ese tipo de bachata. Y si te hacen una invitación a ese álbum, ¿por qué decir que no? Y ellos han estado juntos en conciertos. Y creo que han colaborado con canciones. Porque no le gusta el chaval. Porque no le gusta el camarón, que también estuvo ahí. Imagínate, yo me imagino yo pensando en el Juan Luis Guerra. No, imagínate yo al lado del camarón, del chaval, de Luis Segura. Me imagino yo porque seamos claros. Pero el tema de las excusas. Juan Luis Guerra es un poquito exclusivo. En el tema de las excusas es reincidente porque recuerdo para el álbum de 2005 que lanzó Víctor Víctor, el difunto Víctor Víctor, cantante y bachatero, para quienes no lo conocen, también otros revolucionarios de la bachata. Mesita de Noche. Primero con Juan Luis Guerra, ¿no? Sí, Mesita de Noche. Es un tema hermosísimo. Pero bueno. Seguimos muchísimo. Y fue tema de telenovelas. Claro. Y fue un tiempo donde las telenovelas, los temas que estaban en las telenovelas eran éxitos. Claro, claro. Bueno, el tema es que, el punto es que él graba un álbum de bachatas y haciendo como versiones de canciones que a él le gustan, con artistas como Joaquín Sabina. Grabó con Joaquín Sabina. Me parece que también fue con Fito Páez, si mal no recuerdo, y hasta con Miguel Ríos. ¿En bachata? No recuerdo todo el line-up, sí. No recuerdo todo lo del... Desconocía eso. Ah, bueno, sí, sí. Para que lo sepas. Todo el line-up. Y recuerdo que le hice entrevista y se me quedó en la memoria. Creo que fue en listín diario que lo leí. Que a él le preguntó, Juan Luis Guerra, ¿por qué no estuvo? Dice el bueno. Él me dio una excusa como que cuando tú andabas, yo iba para allá y se me picharon las cuatro gomas del carro. Imagínate tú. Pero mira... O sea, estamos hablando de Víctor Víctor que de esa época, que digamos... Bueno, es una generación un poquito antes que la de mamá de la época del terror de Juan Luis Guerra, pero es ahí mismo, ¿no? Se van pegando. Ahí mismo y además... Y van creciendo y van influenciándose mutuamente. No, no, pero en el tema de la bachata... Juan Luis Guerra los ve por debajo de él. Sí, pero Víctor, o sea, Víctor, en el tema de la bachata, Víctor Víctor, repito, con su mesita de noche, que fue primero que Bachata Rosa le preparó el camino a Juan Luis Guerra, con el exitazo de Bachata Rosa, porque él posicionó ese álbum y va... Sí, es más o menos de la misma época, pero tú sabes quién le hacía en el camino de verdad. La bachata, la tecno bachata que genera el álbum de Sonia Silvestre. Eso sí, el guachimán, tú quieres dormir, yo quiero andar, que del 90... Esa es la que lo... No, no, localmente, pero yo te digo Víctor Víctor internacionalmente. Ah, bueno, sí, sí, el tema, el tema. Bueno, respecto... Quería decirle, pero no quiero que se me pase, respecto a Tokisha. Tokisha en la entrevista habla y se vende como una... Y se vende como una revolucionaria. Porque eso, ¿no? La sexualidad de la mujer y como aquí estamos en una época donde se está reivindicando todo lo de la mujer y hay una destrucción, yo digo que muy negativa, de lo hetero. Hay como una satanización de lo hetero y no lo veo bien. Ella dice que es persona humana. Sí. Eso es un lenguaje... Exacto. Eso es muy de la jerga, ella es persona humana. Persona humana, no soy hombre ni mujer. Y habla de que su música, de alguna manera, es revolucionaria y que una perra es una mujer que se prepara, que estudia. O sea, para ella, la perra tiene un término genérico y quiere abarcar el discurso. Es obvio que es un aprovechamiento de esta reivindicación de la mujer y también de un... en detrimento del hombre y destruir algo que históricamente se puede analizar y que no existe como el patriarcado. El patriarcado hace mucho que se fue. Lo que quedó fue un machismo residual muy fuerte. Y eso lo pueden ver ustedes en el libro El Patriarcado No Existe Más, de la Roxana Kreimer, que es una mujer de izquierda. Para que no me digan que estoy hablando de... que mi discurso es de ultraderecha. Pero bueno... Patriarcado. Sí, el patriarcado no existe más, se llama. Margaret Thatcher, que era patriarcado. Una patriarcado, en caso de... La reina Victoria. Claro, no, pero el... Todas cuando tienen la oportunidad del poder... El poder, el poder, sí, claro. ¿Saben usarlo? Ese es el tema de la que han llegado ahí. ¿Cómo es que se han manejado? El punto es que Toquicha es esa representación y cuando usted ve el contenido de Toquicha sabemos, ¿no? Al principio a uno le pareció interesante haciendo el trap, era divertido, pero lo que hemos hablado otras veces, uno no ve la evolución de Toquicha, que es lo que uno dice, pero ¿a qué? ¿Qué más tienes? ¿Qué más puedes hacer? Ella tiene lo que tiene su audiencia. Pero ni rapeando, ni siquiera en rap, ni siquiera en rap es algo interesante. Pero nos gusta o no nos gusta, güey, está pegando. Yo te lo digo por lo siguiente. Está gustando. Yo te lo digo por lo siguiente, ahora salió una muchacha que está nominada al Grammy Latino, tiene 17 años, coño y la está rompiendo. Se llama J. Noah, una muchachita creo que de San Cristóbal, que te habla del barrio, que te habla de las necesidades, que te habla del embarazo infantil, que te habla de una serie de cosas que se ven en la calle, dura, a modo de rap, y no te lo está celebrando. Ni está diciendo, qué bueno que soy perra. Miren, miren a J. Noah, y miren el escenario donde ella se presentó. Tiny Desk. Busquen J. Noah, Tiny Desk. Y vean ese especial de 16 minutos, que fue el mismo sitio donde estaba Toquicha. Y miren la mierda que hace Toquicha. Y miren el talentazo de esta muchachita, que nada más tiene 17 años. Miren cómo rapea, pero oigan las cosas que dice. Y miren entonces cuánto view tiene ella, y miren cualquier view que tiene Toquicha, para que vean cuál es el peso de la realidad, y qué es arte, y qué es puro, puro, puro artificio. Es que cuando tú dices de la honestidad de Toquicha, que yo la critico, es porque yo pienso que… Autenticidad. Autenticidad, honestidad. Es que yo pienso que un artista, un artista, es una persona que hace un arte para complacerse a sí mismo. O sea, a sí mismo. En primera instancia debe de ser así. Es así. Y en ese proceso de ella, de ese artista, complacerse a sí mismo, atrae a personas que se identifican con ese pensamiento. Atrae a personas, y esas personas van formando su audiencia. Esa es la relación de un artista y una audiencia, atraída por la personalidad y lo que expresa esa persona, ¿no? Eso para mí es un artista. Ahora, lo de Toquicha, que en un principio empezó así, porque cuando conocimos a Toquicha era algo muy diferente a lo que estaba haciendo ahora. Era una persona que estaba aparentemente expresando un sentir que iba con su pensamiento y atrayendo una audiencia que se identificaba con eso. Luego, ¿qué pasa? Luego se da cuenta de que el negocio no está marchando, como debe decir. El negocio no tiene que entrar en esos cambios que el mismo mercado le va marcando. El cambio de, el artista que decirle, bueno, pero yo no estoy haciendo dinero con esto, me importa más el dinero, o el camino, o el camino. No tengo la paciencia como para reunir esa audiencia atraída por mi pensamiento. Necesito el éxito más rápido. O quiero conquistar otra audiencia. Entonces, ¿qué hacen? Se invierte la cosa. Voy a hacer, voy a hacer música de lo que piense a la gran audiencia. O sea, voy a la gran audiencia. Hacer lo que ellos quieran que yo haga. Y para mí eso no es una hostilidad, ni tampoco es un ejercicio artístico, vamos. O sea, por eso yo digo, artista Toquicha, bueno, entre comillas. Bueno, sí, no, y eso. Pero yo al principio me parecía que hacía como una suerte de performance. Lo que hizo en la iglesia, a mí no me pareció mal. Ella visualmente rompe cánones. Entonces, mi punto no es que, es que, ¿qué tú tienes después de eso, de lo visual, no? ¿Qué tú tienes después de esa revolución? Eso es que no te veo nada. Porque a Rosalía uno le ve el talento. Y uno sabe que Rosalía tiene un álbum con una obra maestra, como El Malquerer. Bueno, que nada más usted tiene que escucharlo para que vea, para que vea por qué, que ella es buena. No tanto el Motomami, sino el otro. Y hasta Motomami tiene cosas que son interesantes. Pero ese tipo de talento, ese tipo de cosas, yo no la veo en Toquicha. No veo un avance. Y cuando se arriesga a hacer algo diferente, haz un papelazo. Dos cosas antes de eso. Y no mejora. La primera, yo creo que Toquicha no te preocupes porque Juan Luis Guerra no voltea a verte. No tendría por qué voltear a verte. No tendría por qué cogerte y decir, ven, vamos a hacer un tema. No te preocupes por eso. Tú sigue haciendo tu música y sigue haciendo lo que a ti te gusta hacer. No te preocupes por eso. ¿Qué tiene que ver Juan Luis Guerra aquí? Tu mercado es otro, tu público es otro, tu público te pide algo a que complacer eso. Ya tú lo tienes. Ya tú tienes un público. Y es mucho. Mucha gente te está siguiendo y comprando tu música. A mucha gente no le puede gustar. Mucha gente le puede ver carencia de talento. Pero finalmente lo tienes ahí. Yo creo que no tiene nada que ver el que exista Rosalía o que exista Karol G o lo que tengas al lado. A mí me parece que lo que está representando en cuestión de música urbana, que tiene que ver con la República Dominicana, me parece que lo está haciendo bien porque está gustando. Va a Europa y gusta, va a México y gusta, va a Perú y gusta, y a Chile. Y me parece que eso lo está haciendo bien. Si ha cambiado su personalidad o si ha cambiado la forma de hacer la música es precisamente por lo que yo he estado diciendo. Se modifica el mercado y es un negocio y lo tienen muy claro los artistas que eso es un negocio. Si un tema no pegó y no vendió por tal o cual característica, entonces lo cambia. Claro, tiene todo derecho de hacerlo porque finalmente es eso, también es un negocio. Y en la medida que siga siendo así, puede tener todos los cambios que ella quiera. Bueno, esto es La Quinta Pata, el Charro Bachatero, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, dale like, activar campanita, todo eso.